De situaciones tan frágiles, no soy muy hincha de las situaciones frágiles, para mí el fútbol tiene que ver con otro tipo de contacto. Pero bueno, el árbitro interpretó VAR, el árbitro del VAR y el árbitro de la cancha, después de la revisión, interpretaron penal y aquí va a tirar Alan Medina, en minuto 45. Alan Medina es el ejecutante de este tiro penal, cortita la carrera, atención, corta carrera para Alan Medina, va a rematar el penal pie derecho, agazapado Lucero Álvarez. Entra Alan Medina para disparar el penal, 45 minutos, Liverpool lo tiene, tiró Medina. El de Liverpool, Alan Medina, Alan Medina, pelota para un lado, golero para el otro, Liverpool se pone en ventaja, Medina de penal, 45 minutos. Liverpool 1, cerro largo 0, partido en el Ubilla de Melo. Y en qué minuto, decía Martín, llega el gol de apertura por el VAR, poco le importó a Medina, la puso abajo a la derecha del arquero, gana Liverpool que quiere campeonato. No estaba jugando bien el Negri Azul, estaba frenado, estaba cerrado, estaba abunibulado, pero Alan Medina, con gran calidad, marca la apertura, momento clave, esto debe tranquilizar al Negri Azul. Que es man, es que es man. Entregó para Alan Medina, Alan Medina contra la ponte izquierda, así entregó la perota para Agustín Cayetano, cruzó la mitad del campo de juego. De Cayetano hacia atrás para Lucas Lemos, lo atoró al Tofi, Figueredo recoge el Tofi. De Figueredo para Lucas Lemos, Lemos para Cayetano, ponte izquierda. Ahora predominan malos ataques de Liverpool, el toque es de Cayetano, se junta con Alan Medina, centro cruzado, va para Fede Pereira. La dominó, jugó hacia el medio, viene, la bajó Figueredo, está, la robó Carneiro, está. Gol, el de Liverpool, Carneiro, Carneiro, acá vas a anotar el segundo tanto para Liverpool. Una jugada elaborada por Medina, cambiando de izquierda hacia la derecha. La tomó Fede Pereira, tocó hacia la pelota, entra Carneiro decretando el segundo tanto, 17 minutos. Liverpool 2, cerro largo 0, Carneiro, autor del segundo gol. Creció en la cancha Liverpool con los cambios de Bava. Apareció Pereira adelante, habilitó a Figueredo, hizo todo bien Liverpool allí. Y Carneiro quiere el segundo gol, quiere ganar el torneo. Estaba más cerca el negri azul, gran subida de Federico Pereira por derecha, luego de un notable cambio de frente de Alan Medina. Primero lo tuvo Figueredo, le quedó mordida, pero estaba Carneiro. El goleador en el área chica, donde tiene que estar el 9 para mandarla a guardar. Liverpool saca una ventaja considerable. Bueno, aquí va a venir un tiro libre que está para tomarse lo largo. 41 minutos, atención, Fernando Silva, el ejecutante de este tiro libre. Ojo, atención con el pórtico que defiende Lentinelli. Entró Silva, tiro violento, y dio en el palo. Dio la pelota en el palo, quedó bollando, otro tiro, bajo. Gol, gol, Ergas. Gol, de cero largo Ergas. Ergas. Primero vino un furibundo remate. Hace tiempo que no veo un tiro libre pegarle con esa vemencia. Dio en el caño derecho del guardameta Lentinelli. Un rebote bárbaro y la cazó como venía. El futbolista Ergas aplicó un remate tan potente como el tiro libre recién mencionado. Una carabola dio en el caño izquierdo, recorrió la goal line. Y se coló en el pórtico Lentinelli decretando Ergas un golazo realmente. La pelota en el palo y adentro, descuenta cerro largo. ¿Están seguros que Likiliki, Liverpool 2, cerro largo 1? Autor del tanto para achicar diferencias, Robert Ergas. 1 a 2 se pone cerro largo para darle emoción al final del partido. Liverpool controlaba de pelota quieta. Y en el rebote el Arachán marca el descuento. Como contra River, Liverpool se complica la vida solo. Tenía para liquidar el partido, perdonó la vida, regaló la iniciativa al rival. Y ahora cerro largo lo descuenta. 4 o 5 minutos para el sufrimiento negriazul por propia culpa. Que es man es, que es man.